Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. ¿Qué tal habéis pasado las vacaciones? Bien. Bueno, pues ahora toca empezar un nuevo curso, igual que nosotros. Así que con mucha ilusión y muchas ganas de empezar. Espero que tengamos todo. ¿Verdad que sí? Sí, todo. Pues muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerme? ¿Queréis saber algo? A ver, dime. ¿Y ahora contra quién vais a jugar? Tenemos dos partidos muy importantes. Uno contra Serbia y otro contra Suiza. Son transificatorios para el verano que viene, cuando ya haya pasado todo el curso. Juguemos de nuevo a National League. ¿Alguna otra? ¿Queréis saber más cosas? Con un maestro adicionado, ¿qué porteros hay ahora? Pues mira, muy buena pregunta. Vamos a ver, tenemos muchas opciones, pero vamos a traer, pues los porteros son David Raya, Álex Ramiro y Robert Sánchez. A mí me gusta mucho Cucurella. Muy buena pregunta. ¿Quieres saber también con otras diferencias que vienen con Cucurella? Carvajal, Mingueza, Lenormand, Vivian, Laporte, Pau Torres, Cucurella y Grimaldo. Estos son los defensas, sí. Ya nos has dicho los porteros, los defensas, ¿qué centros campistas vas a sacar? Rodrigo, Zubimendi, Petelu, Fabián, Aleix García, Olmo y Pedri. Aquí los tenemos. A mí me gusta mucho Lamine, Yamal. ¿Le vas a convocar? Vamos a seguir de dudas. Vamos a empezar con Lamine. Viene también Ferran, Nico, William, Jeremy, Oya Zaba, Ayose y José. Pues esta es la lista de convocados. ¿Os gusta? Sí. Y con estos jugadores vamos a intentar ganar estos dos partidos. Aplausos.